Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal, el día de hoy un nuevo juego para celular, en esta ocasión pondremos castigos Si chicos, como lo escuchan, pondremos castigos a la gente que se está portando mal en la ciudad Vamos a ver que tipo de castigos vamos a poner ahora, y dice aquí, este es nuestro primer caso Ahí va un conductor chicos, y se acaba de pasar en rojo, ok, 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 eso tenemos que investigar, lo dice acá nuestro amigo Y vamos a ver que es lo que está sucediendo chicos, dice que podemos pedir pistas por acá, vamos a pedir una pista Y vamos a planarle acá chicos, atrás del coche, a ver que es lo que está pasando Y vean eso, se ha pasado el alto porque había una mujer embarazada Nos hemos dado cuenta entonces que se ha pasado el rojo porque había una mujer embarazada Tenemos que juzgarlo y ponerle un castigo por lo que ha hecho Aún así está mal, no debió pasarse en rojo ya que pudo ocasionar un accidente y pudo haber sido peor Pero a ver chicos, que lo pague con dinero, que lo pague con la cárcel, que lo encierren por lo que hizo O que haga trabajo comunitario, yo creo que lo que él hizo estuvo mal Pero también no creo que merezca ir a la cárcel, simplemente si lo castigamos con trabajo comunitario debería bastar Yo creo que sí chicos, trabajo comunitario y que han dicho la mayoría Uy, la mayoría decía cárcel chicos, yo no creo porque no ocasionó un accidente Estuvo mal pero no creo que tan mal Pasamos al siguiente nivel Aquí podemos ir viendo que ha votado la gente en el juego Este siguiente se llama Cake Face A ver que es lo que está pasando Ah, un político Llegó este amigo, no le pareció Y le metió un tortazo en la cara Ok, vamos a ver que está pasando ahí Tenemos que revisar por qué lo hizo El político está rompiendo, está talando un montón de árboles Pues a ver chicos, nos hemos dado cuenta que lo ha hecho porque el político está talando árboles Y dice muy bien, eso está muy mal, vamos a juzgarlo ¿Qué le hacemos al que le tiró el pastelazo? Lo metemos a la cárcel, que pague con dinero O que le festeje el cumpleaños o esto que es Yo creo que, híjole chicos, es que por más que no nos guste lo que hizo Por más que no te guste lo que dice esa persona No le puedes, no lo puedes agredir tirándole un pastel en la cara Yo digo que pague Que pague por lo que hizo Y más o menos era la segunda opción chicos Ok, 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 ok Ustedes díganme acá bajito que hubieran decidido ¿Qué castigo le hubieran puesto a ustedes? Ya vamos al nivel número 3 Vamos a darle play chicos Y qué está haciendo aquí este amigo Se quiere escapar Ah, no, no, no Le iba a robar a la mamá dinero Ok, 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 ok Ah, pero ya no puedo ¿Y ahora qué hago? Vamos a ver por qué estaba robando ese dinero chicos Y vean esto Lo hizo para comprarse unos tenis porque se burlaban de él Vean, sus compañeros se burlaban Vamos a juzgarlo Pero es que no tienes que robar dinero Por más que tú lo necesites no debes de robar Vamos a ponerlo a vender limonadas Para que consiga dinero de la forma correcta chicos Y así puede comprar sus tenis Otros castigos eran quitarle la computadora Y otro ponerlo a cortar el césped Pero creo que si lo enseñamos a trabajar Y a que consiga su propio dinero Le vamos a hacer un bien mejor Así es que vamos a ponerlo a vender limonadas Y tiene que ser el más votado, ¿no? Si fue el más votado chicos Así es que nos fue muy muy bien Ya estamos en el nivel número 4 Y estamos en un cuarto de hospital ¡Hola amigo! ¿Qué te pasa? ¿Pero qué está haciendo? ¿Pero qué está haciendo el amigo? ¿Por qué ha hecho eso? A ver chicos, tenemos que investigar ¿Qué está sucediendo aquí? Vamos a ver qué está sucediendo aquí ¿Qué está pasando? ¡Ah! Le cortó lo del suero Porque le habían puesto Una cosa equivocada Le habían puesto virus ahí En vez de medicina Se equivocaron Y le pusieron una cosa mala Así es que hay que juzgarlo chicos Y lo podemos poner una medalla Lo podemos llevar a la policía Pero no, eso no estaría bien O le podemos dar unas vacaciones A Hawái Chicos, chicos, chicos Hizo una buena obra Que se vaya a Hawái A la playa Y sí Fue el más votado Muy, muy bien Vamos ya al nivel número 5 Y vamos a ver qué tal Vean ahora Lo que está pasando chicos Están cortándole el pelo aquí al amigo Y no Se distrajo el peluquero Y lo ha dejado pelón No puede ser Vamos a ver qué es lo que estaba viendo Vean nada más Por voltear a ver una muchacha Lo que hizo acá el amigo Hay que juzgarlo ¿Qué le hacemos chicos? Que de plano lo rapen ahora al peluquero Que le pague el dinero Al amigo que le cortó mal el pelo O le tapamos la ventana Yo creo que vamos a taparle la ventana Para que ya no se distraiga chicos Y la mayoría votó porque le regresara su dinero al otro Pues sí, también era buena idea la verdad Vamos ya al nivel número 6 Y vamos a ver qué es lo que está sucediendo Ok, le han traído la cuenta chicos Bastante, bastante cara Se enojó la señora Vamos a ver por qué chicos Y tiene toda la razón Le están cobrando Y tenía una mosca ¿Qué? Una mosca en su comida Qué asco chicos Qué asco No, eso no está bien ¿Qué hacemos ahora? Que le regresen su dinero Que le den un cheque de comida gratis O no entiendo qué es esta otra cosa La verdad No comprendo qué es lo primero Yo digo que le den un cheque de comida gratis ¿Qué les parece? ¡Ey! Sí, la mayoría votó por eso Pero comida gratis De por vida Pero en otro restaurante Porque en ese Meten moscas Yo no creo que quiera comer más ahí Vamos a continuar chicos Vamos a hacer un nuevo nivel Y vean esta amiga Le está rayando el carro No, pero por qué haces eso amiga A ver qué está sucediendo A lo mejor le está rayando algo bonito Te amo papá Dice Es su hija Ok, 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 ok Era su hija ¿Qué le hacemos chicos? Ella quería hacer algo bueno Pero rayó el carro Le hacemos cosquillas chicos Castigo con cosquillas La llevamos a un bosque De noche Para que le dé miedo O le rayamos su carrito de juguete Vamos a rayarle su carrito de juguete Para que quede igual Y sí Era lo correcto chicos Oigan Me gusta Me gusta este juego Porque trae muchas cosas diferentes Ya estamos en el nivel Número 8 Y ahora ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué pasó aquí? A ver, a ver, a ver Yo creo que esto es una película ¿No? Vamos a ver ¿Qué hay aquí atrás? Miren Aquí se ve un zombie ¡Ah! ¡No! ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Un zombie le hizo eso? ¿Me creerán que no entendí nada de este caso? O sea No sé chicos ¿Qué le hacemos? Pues yo digo que Que se convierte en zombie No, no entendí La mayoría le dio una pistola Para que se defendiera de los zombies Número 9 ya Y ahora vamos a ver ¿Qué es lo que sucede? No Los alumnos le han hecho una broma Muy pesada al maestro Le pusieron una banana Y ahora vamos a ver ¿Qué es lo que sucede aquí chicos? ¿Por qué? ¿Por qué le hicieron esa broma tan pesada? No entiendo por qué le hicieron esa broma tan pesada Que les pongan una F en el examen O que los corran de la escuela Chicos Que los corran de la escuela Digo yo Que los corran de la escuela Tal vez soy demasiado extremista Pero no ¿Qué tal si el profe se cae y se pega en la cadera Y ya no puede caminar o algo así? No, no, no Eso estuvo muy, muy mal Aparte ese profe se veía bueno No como la maestra loca Pues ya llegamos al nivel número 10 Vamos a ver de qué trata este nivel número 10 Están en un elevador aquí Tres adultos Y uno se quedó dormido El otro también ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Qué? ¡Ay no! Ya nos dimos cuenta Por qué se quedó dormidos Cayeron desmayados La señora de aquí se echó un gas Chicos Y los noqueó Vamos a juzgarla ¿Qué le hacemos chicos? ¿La metemos a la cárcel? Yo creo que no Dice que la envolvamos en un papel Así para que ya no se Para que ya no huela O le damos gas reliever Esto no sé qué sea Vamos a enrollarla En este papel chicos Para que ya no huela Y vean Fue lo más botado Para que lo huela Ya nada más Ella misma Pues vamos a hacer El último nivel chicos El nivel número 11 Y este es Con un soldado ¿Qué? No, no, no ¿Qué está haciendo el soldado? ¿Qué está haciendo el soldado? ¡Ok! El soldado está a punto De salvar ahí a una amiga Y le dio justamente Al ladrón Muy, muy bien Ahora, ¿Qué hacemos con el soldado chicos? ¿Qué vaya a cenar con la persona que salvó? ¿Lo felicitamos? O... Dice que si le damos una nueva arma O que falle el tiro No, no, no Pues que vaya de cita entonces ¿No? Que vaya de cita Porque la salvó a la amiga Muy, muy bien Pues chicos Yo creo que hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy Si les ha gustado No olviden dejarme un buen like No olviden suscribirse Activar la campanita de notificaciones Recomiendenme sus juegos para celular favoritos Díganmelo aquí abajito en comentarios Y muy pronto lo estaré subiendo Estoy pensando en regresar a los directos chicos Tal vez una vez por semana Recomiendenme que juego podríamos hacer en directo Eso estaría muy, muy padre Y no me enrollo más Ya saben que los quiero un montón Y que nos vemos muy, pero muy pronto En un nuevo video Me despido chicos ¡Bye!